El Centro Comando Unificado del Ministerio del Interior en el área de violencia de género puede monitorear hasta 100 dispositivos con tobilleras electrónicas. Consigo lleva en forma virtual alrededor de ella tres anillos. Un anillo que es una zona de emergencia, que es la persona que está cerca. Otro anillo es la zona restringida, que es propiamente la medida cautelar, dispuesta por la justicia. Y otro tercer anillo que es el anillo de afuera, que es la zona de advertencia o zona administrativa o operativa que llamamos nosotros. Ese tercer anillo está a mil metros de la víctima. Si el agresor pasa esa línea, el Centro Comando recibe una alerta y eso desata operaciones según un protocolo de acción. Si lo visualizamos en el mapa, que la persona se viene acercando hacia la víctima, se lo llama a él, se le indica qué está haciendo, que no puede estar en ese lugar y se le da indicaciones para que se retire. Y en forma concomitante se la llama a la mujer, a la víctima, en este caso, y se le da también orientaciones de autocuidado para protegerse. En lo que va del programa, ya son dos parejas las que llevan puestos los dispositivos por orden del juez. En los casos que estamos monitoreando, hemos tenido algunas alertas en zona de advertencia, pero los eventos que han surgido han sido casuales, accidentales, porque han concurrido a zonas cercanas y eso ha originado los eventos, pero no ha habido ninguna transgresión a la medida cautelar dispuesta.